Nació en la casa número 9 de la calle Alonso Rodríguez en Montijo. Fue la segunda y última hija de Pedro María Quintana Grajera y de Alejandra Molina Zamora. Su hermana mayor, Juana María Quintana Molina, había nacido en 1932. Fusilaron a su padre en 1936. Y su familia se trasladó a México cuando ella tenía 5 años de edad.